Bueno, aquí tenemos ya las imágenes que me acabas de enviar. Tengo la imagen del leopardo, la imagen de la mujer, y ya le recorté el fondo. Lo puedo colocar encima para que veas cómo está recortado el fondo. Y vamos a abrir Photoscreen. Déjame, voy a abrir tus comentarios. Muy bien, lo primero que me mencionas es lo que sucede con el leopardo. Me comentas que en el tramado, donde diría, aparecen los puntitos negros. Y debe quedar un color blanco puro. Muy bien, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a hacer la separación para que nos quede esta imagen, como la podemos ver aquí. Tenemos dos opciones. Podemos utilizar la base blanca que viene para el fondo CMK, o podemos utilizar la base blanca que viene para color simulado. No importa cuál utilices, es la misma. Primero vamos a hacerla con color simulado. Si tú haces esto, y inmediatamente te vas a tramar, 45 a 25, vamos a darle tramado. Aquí están los puntos negros que tú me estás mencionando. Entonces vamos a ver, bueno, voy a regresar para que veamos la diferencia. Voy a volver a duplicar. Entonces aquí tenemos dos opciones para corregir esto. La primera es utilizar un botón que ya viene por defecto en Photoscript, que se llama Ajustar Base. Das clic sobre ella, y antes de realizar el tramado, vas a utilizar el botón Ajustar Base. Con este botón se corrige ese error de los puntos que me mencionas. Y damos clic en Tramado, ahora sí. Ahora sí me estoy acercando, y como puedes ver, ya no existen los puntos negros que mencionabas anteriormente. Hemos corregido lo de los puntos negros. Ahora, para realizar la separación del siguiente color, voy a crear un fondo negro. Aquí lo tengo ya, y voy a colocar este color encima. Lo voy a mandar para enfrente. Listo. Ahora, con clic derecho yo puedo cambiar el color de los puntos, y con clic izquierdo el color del fondo. En este caso quiero que sea un fondo transparente, y los puntos van a ser de tinta blanca. Voy a volver a duplicar esta imagen, y voy a separar. Ahora, como es una imagen a solo dos colores, la opción que a mí me conviene utilizar es la opción de Duotono. Que quiere decir que son dos tonos los que se van a utilizar. El fondo blanco más un color. Entonces, como es un fondo negro, voy a seleccionarlo y doy Duotono Fondo Negro. Me ha separado ahora sí un color. Vengo al tramado, aplico el tramado, y listo. Nuevamente, hago transparente, y asigno el color azul. En este caso es un color, perdón, un color así, un azul tipo verdoso. Entonces se lo voy a aplicar. Este no me gusta, voy a dar clic aquí. Y vamos a cambiar el color. Y hay que elegir uno que se parezca al de la imagen. Un poco más azul. Vamos a elegir el selector para no batallar tanto. Ok. Y lo voy a intensificar más. Ahí está. Aquí ya tengo ya mi color. Y selecciono los dos. Voy a teclear C, más C, para que se coloque encima. Aquí yo ya tengo mi separación. Si yo quisiera imprimirla, simplemente los pintaría los dos de negro. Pero como quiero ver una vista previa, los voy a regresar. Y Corel no tiene una buena previsualización de lo que vienen siendo los medios tonos, porque Corel es un programa vectorial. Si quieres tener una vista previa de cómo se va a ver tu imagen impresa, simplemente seleccionalo y conviértelo a mapa de bits. Un mapa de bits sí lo puede leer Corel. Y de esta manera, ya lo podemos ver a distancia, cómo se vería. Como puedes ver es muy similar, si no es que casi idéntico a la imagen que me estás mostrando. Y si me acerco, se puede ver cómo está hecho en puntos para serigrafía. Esa sería la corrección del primer punto que me mencionas. Y el siguiente punto que me mencionas, es que hay que recortar a la mujer. Y cuando creas la base blanca, todo esto se vuelve negro. Muy bien, vamos a ver por qué sucede eso. Para entender eso, hay que saber cómo funciona el programa. El programa lo que hace, es extraer el color de la imagen, de acuerdo a lo que ve en ella. Pero el programa no reconoce si es una imagen sin fondo, o esta imagen tiene un fondo. Entonces al momento de separar, lo va a convertir primero en una imagen JPG. Y si tú conviertes una imagen, vamos a seleccionar la mapa de bits, convertir a mapa de bits RGB. Si tú lo conviertes en una imagen y no utilizas el fondo transparente, que es lo que hace el programa, y das clic en aceptar, se pierde esa transparencia. Por tal motivo, cuando el programa hace la base blanca, vamos a separar las dos. Vamos a Photoscreen. Vamos a la primera base blanca. Fíjate, tiene un fondo blanco. Esto lo va a identificar como un color blanco. Entonces, te va a arrojar información. Ahí está la información de la que mencionábamos. Esta es la imagen transparente. Si yo nada más le doy base blanca, me va a arrojar esa información. Entonces, ¿qué debemos hacer para corregir esto? En los videos les he mencionado, siempre que vayan a hacer una separación de color, necesitan hacerla con el fondo negro para poder crear la base blanca. Colocamos el color negro. Y lo voy a mandar al fondo. Esto es lo que tú tienes que hacer. Tienes que tener dos imágenes. La que ya recortaste, que puedes utilizar para extraer el color negro. Y la que está sobre un fondo negro, que es para la base blanca. De tal motivo que para separar esta imagen, esta es la que vamos a utilizar para crear la base blanca. Aquí ya la tenemos. Y nos vamos a ajustar base. Listo. Y esta imagen es la que vamos a utilizar para separar el color negro. Porque si yo separo el color negro de esta imagen, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que te pasaba anteriormente. Todo este color negro, lo va a tomar como parte de la imagen. Vamos a ver. Muy bien. El error que me está marcando es porque es una imagen agrupada. Lo que debemos hacer es seleccionarla. Mapa de bits. Convertir a mapa de bits. Vamos a aceptar. Y listo. Ahora sí. Le vamos a dar clic en color negro. Y fíjate lo que sucedió. Todo este color negro que está alrededor, nos lo está indicando. Por eso necesitamos la imagen sobre fondo blanco. Para darle en color negro. Y listo. Ya tenemos la separación solamente del color negro. Espero te haya servido este video y que se hayan aclarado las dudas que tenías. Gracias. Gracias.